Saque de banda que va a tomar, por izquierda número 4, en tres cuartos de cancha, Rodrigo Cabrera para defensor, la lanza a tres cuartos de terreno, viene Valiente por derecha, metió la pelota para Juan de Dios, pintado peligro, pronto, remató, Cardoso, rebote, Balboa, está, gol, gol, defensor, 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 es por Timpini, hace de Balboa, gol, gol, defensor, es por Timpini, no es un knockout, todavía el de Edrien Balboa, pero es un beso a la red del arco de la Welfi, el remate de Juan de Dios, pintado, el pecho de Cardoso fue una tabla, le rebotó, y qué libre estaba Balboa, no lo podés dejar suelto, a este hombre que cuando puede está en Boca, en Boca Balboa, a los ocho minutos de este segundo tiempo, hay gol de defensor, cuando no, Balboa, uno para el Violeta, cero para Peñarol, en Cerva Deportiva. ¡Colazo de Cololó! Fíjate que iba con fuerza, pero no iba direccionado, no parecía tener demasiado riesgo para el arco que cuida Thiago Cardoso, sin embargo, dio un rebote, y de esos rebotes, que no podés dar, porque era al medio, y cuando es al medio, y hay un goleador esperando, le estás dando la papita para el loro, le quedó servida, la mandó a guardar, no dudó un instante Rocky, y defensor Sporting, en un partido entreverado, en donde no llegaba la claridad, en el arranque del complemento se pone a ganar. Fútbol por Carve. Tiro, rompe una recha, larga, 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 larga de sequía, y aparece el remate de Lucas Hernández cuando Oscar hablaba de lo entreverado que estaba Peñarol. Hernández remató, el horizontal dijo no, pero Matías Arezzo dice sí, para poner el empate parcial uno a uno. ¡Golazo de Cololó! Y Peñarol iba entreverado, nervioso, apurado, costaba encontrar tres o cuatro pases consecutivos seguidos, cuando pasaba la zona de tres cuartos, no había claridad en esa zona tan importante de la cancha, sin embargo, aparece una maniobra de otro partido. Un remate con una pirueta dentro del área por parte de Lucas Hernández, mete un furrazo bárbaro, termina pegando en el horizontal y esta vez el palo, que primero jugó en contra de Peñarol porque impidió que se meta, después fue el que asiste a Matías Arezzo. Que estaba en el lugar justo, el momento indicado, metió un cabezazo preciso para darle dirección, es decir, que no se le vaya de eje, solamente tenía que embocarle al arco, le embocó, Arezzo vuelve al gol y Peñarol lo empata. Fútbol por Carve. Qué lindo, qué lindo se puso el partido, mi amiga, mi amiga que escucha Radio Carve, en cualquier parte del país somos Carve Deportivo en el aire, vino centro, se viene por derecha el vasco, Matías Aguirre, Garay con el centro. ¡Fútbol! ¡A ver! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, y 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 gol! ¡Gol! Peñarol, 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 Peñarol. ¡Gol! De Peñarol, señor. ¡Y gol, y gol, y gol, y gol de Peñarol! ¡Abel Herrández de cabeza, la hermosa toda también, Jonathan Rack. Que yo le decía hace un instante Quedó de 9 el 0 Fue Jonathan Rac al medio Y el hombre que no había tenido su tarde Se lo dije también hace 10 minutos Para vos, para vos Isabel Hernández De cabeza al ángulo superior derecho Es el gol de Peñarol el segundo A los 43 minutos del segundo Tiempo Pasa a ganar Peñarol 2 para Peñarol, 1 para defensor A ver, es el autor de gol Golazo de gol Entreverado pero no hay ninguna duda Que iba Peñarol, le ponía ganas Era el que había dominado el último tramo Del partido, por supuesto que también Era ratos que daba Medianamente expuesto pero lograba Controlar los impulsos de defensor Sporting más allá de los cambios del entrenador Y Peñarol iba Y Peñarol trataba de atacar Y Peñarol buscaba por afuera Y Sebastián Rodríguez hacía cargo de la pelota Y Aguirre Garay permanentemente buscando por la derecha Y en esa búsqueda permanente Por la derecha Aparece otra vez el Vasco Poniendo una gran pelota dentro del área Con un movimiento Crucial Determinante de Rack Primero para aguantar la posición Primero para que no se lo lleven puesto Primero para que no le saquen la pelota Y después Para asistir No se la sacó de arriba Asistió Rack a Bel Hernández Que simplemente tuvo que hacer Lo que mejor sabe hacer Dominar el área chica Tiene todos los golpes Hoy prácticamente no había participado El juego carbonero Le quedó una La manda a guardar Le pone paz a Peñarol Le pone optimismo a Peñarol Le pone el 2 a 1 a Peñarol Y le da la punta del anual otra vez a Peñarol Fútbol por Carlos Mirá, mirá, escuchá, escuchá, escuchá Como está el campeón del silencio de Peñarol Escucha, escuchá, escuchá, escuchá Notable allí La gente de Peñarol Como alienta Como han gritado Este segundo gol de la joya que se va Amor informa Están los cambios en Peñarol Informa Casmu Más cerca de tu vida